Más de 200 mil alumnos regresaron a las aulas en la comarca lagunera en el primer día de clases de 2024. Hubo retardos y ausentismo luego del periodo de vacaciones. Escuche. Entre carreras y abrigados y algunos con el uso de cubrebocas para prevenir las infecciones respiratorias, este lunes regresaron a los planteles educativos más de 200 mil alumnos y 12 mil maestros de educación básica en la comarca lagunera de Coahuila. En el primer día de clases del 2024, los padres de familia acompañaron a los menores hasta la puerta de los planteles educativos. Incluso algunos aún con pijama, pues el objetivo era llegar a tiempo y evitar retardos en el arranque de la segunda etapa del ciclo escolar. Pues no, no querían, querían más vacaciones, pero pues ya, aquí estamos ya, echándole ganas, sí, echándole ganas, no hay más. No, pues no se querían levantar. ¿Y no querían venir a clases? No. ¿Y otro día más? Sí, no normal, pero normal como siempre. Sí se batalló un poquito porque ya estaban impuestos a no levantarse temprano, así es que sí se batalló un poquito, pero no, normalito. ¿Querían regresar a clases? Sí, ya tenían los días contados para regresar. ¿Tú, bueno de todo, quienes no deseaban y quienes sí, verdad? Sí, pero no, esto sí, pues sí, sí les gusta y más que nada por la clase de computación. En la primaria Alfredo G. Basurto de la Colonia Aviación de Torreón, el maestro Karim Córdoba estuvo a cargo de la puerta en el horario de entrada a las ocho de la mañana. Sin embargo, por ser el primer día de clases, tras tres semanas de azueto vacacional, decidió dar cinco minutos de tolerancia para el arribo de los menores que llegaban de último momento, ya sea corriendo en vehículo y hasta en taxi. Sí, así, este, unos cinco minutos por ser el primer día, este, estamos dándoles esa tolerancia, sí. Siempre llegan corriendo en el primer día. Sí, pues es normal que en el primer día lleguen, este, por la falta de veces de organización del día anterior, sí, pero aquí estamos, este, dándoles esa tolerancia en cinco minutos. A decir de los padres de familia, algunos pequeños esperaban con ansias el retorno al salón de clases para volver a ver a sus amigos. Algunos deseaban compartir sus experiencias de las fiestas navideñas, pues estuvo prohibido en un gran número de escuelas llevar juguetes en las mochilas. Con imágenes de Cristian Morúa, informa para Telediario Los Ceros Sánchez. En ese sentido, la Coordinadora de Servicios Educativos en la Laguna Flor Rentería dio a conocer que durante el primer día de clases fue reportado un ausentismo menor al 15% en los planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria debido a las bajas temperaturas. Que hubo una fuga en una escuela, ahí en el porle Eduardo Guerra, no, otra escuela, la Justo Sierra, se inundó así terriblemente de aguas negras, fuga de aguas negras, entonces pues ahí no pudimos tener a los niños, ¿sí? Esa es la única incidencia, no, hoy no hubo actividades, así es. ¿Se solicitó el apoyo a CIMAS? Inmediatamente solicitamos el apoyo a CIMAS, ya hablé con Raimundo y bueno, esperemos que hoy quede ya todo resuelto para que el día de mañana ya nuestros niños de esa escuela puedan reanudar clases. ¿Ausentismo? Fíjate que he estado viendo ahorita los reportes y en algunos niveles sí, como un 10, un 15%. Fue bajo, pues. Fue bajo el ausentismo, la gran mayoría están trabajando. ¿Y reportes de incidencias como robos, saqueos, batalizos? Afortunadamente hasta este momento no tengo ningún reporte de robo, creo que ha sido también un esfuerzo que se ha visto reflejado en la seguridad de nuestras escuelas, un esfuerzo conjunto, un trabajo en equipo.